Estamos en ello y os aseguro que se está trabajando. Permíteme que no me aventure a hablar de cuestiones concretas precisamente por lo que has afirmado y que aunque no lo hubieras dicho lo hubiera manifestado yo mismo, que es que no son cuestiones estrictas en su de ni competencia. Pero en todo caso el gobierno está trabajando por que la economía de esta ciudad autónoma sea una economía competitiva, sea una economía del siglo XXI y que no tenga que basarse en cuestiones que se puedan ver afectadas por la frontera.